Ayer la vi, desde hace mucho tiempo y... Con sus amigas en la calle de Madrid Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós Fueron los días más felices para mí Ayer la vi, bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De linda como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi, bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De linda como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ella loca por rumo latino Se pierde la pista bailando conmigo En la romba se toca, me mira Y yo electrónicamente encendido No me atrevo, oh, oh, a decirle nada Me hago el duro pidiendo una copa Sentado en la barra del bar Me acerco a su lado, le juego el pelo Le canto canciones al oído Tú quisieras una cita con mi...